Claro que si, reba ya, solo para ti, mi niña bonita Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo No estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Es la rebancha, ok Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Bueno aquí está, 1, 2, 3, 4 Taquinardi Incontrolable, la verdad con tiempo yo Pase mirando para el otro lado Otro pase mirando para el otro lado Pase de taco Me gustaría verlo jugando a la selección Otro pase de taco Esta es la que le gusta a ustedes, son varios Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor aquí hay amor Aquí hay 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 amor Esto fue solo para ti Mi niña bonita Rebanchar Rebanchar Claro que sí Rebanchar Solo para ti Mi niña bonita Lo que siento por ti Que es cernura y pasión Tú me has hecho sentir Que eres mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Y tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, 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 hay amor Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos